Hola a todos, y bienvenidos sean a este nuevo video. En el video del día de hoy haré uno de los videos que más ganas tenía de hacer y este es, una especie de ranking del mejor y peor poder de Megaman X1. Por cierto, si demoré bastante en subir un video, es porque hice varios videos los cuales no me gustaron como quedaron así que los cancelé. Y bueno lo último que tengo que decir es, que los gameplays que verán en pantalla fueron todos grabados por mi, bueno ahora si iniciemos. El octavo puesto es para la habilidad de Spark Mandrill, Electric Spark. Este poder básicamente consiste en lanzar una esfera eléctrica, la cual hace un daño algo B, siendo un máximo de 3 esferas lanzadas al mismo tiempo. Su versión cargada hace una especie de barrera eléctrica a los dos lados la cual hace un daño mayor a los enemigos. Este poder hace efecto con armor y armadillo y sigma en su primera forma. Si bien considero que a todas las armas les hallaras un uso en el juego en mi opinión esta es la que menos vas a usar. En primer lugar la bola por si sola hace un daño inútil y las 3 bolas no es como que ayuden mucho, además que el poder es bastante lento. Por lo menos la versión cargada es un poco más decente pero no lo suficiente. En fin puesto número 8. El puesto 7 es de la habilidad de la Unchocktopus, Homing Torpedo. Esta habilidad consiste en que X lanza torpedos los cuales van directo hacia los enemigos cercanos, además de que al igual que la habilidad anterior se pueden lanzar como máximo 3 disparos rápidos. Su versión cargada hace que lancemos una especie de pirañas que hacen un daño al gombe, además esta arma surte efecto con Boomer Clanger. Esta arma sufre casi de lo mismo que el puesto anterior, la habilidad es lenta, hace poco daño y casi que solamente la usarás para derrotar al jefe, que le afecta y muy de vez en cuando. Personalmente solo la uso con Boomer Clanger y para deshacerme de los enemigos que estén abajo de mi. Y la versión cargada es peor, ya que no hace un buen daño por lo que casi nunca cargaras el poder, lo bueno es que esta arma sirve para facilitarte en momentos en donde hayan enemigos arriba. Bueno, puesto 7. El puesto 6 es para el poder de Flame Mammoth, mejor conocido como el Chococrispos llamado Fallerway. Este poder consiste en disparar fuego el cual se podría decir que tiene dos versiones. Si no tienes la mejora de las manos y dejas presionado el botón de disparo el arma, se gastará hasta que se agote la energía. Pero si tienes la mejora de las manos, para cargar el poder tienes que dejar presionado el botón de disparo para que se cargue el poder, y hablando de la versión cargada, esta consiste en disparar una especie de hilera de fuego la cual hace un daño decente. Bueno iba a dejar este poder más arriba ya que, me parece muy bueno el daño que hace, pero lo malo es el poder cargado, ya que tienes que dejar presionado el botón lo que hace que se gaste la energía, del poder por lo que no es tan recomendable usar la versión cargada ya que el arma por si sola es muy buena. En resumen, una arma muy buena que de no ser por su versión cargada estaría más arriba. El puesto 5 es para el poder que te da Sting Camillion, Camaleón Sting. Este poder consiste en lanzar 3 agujas de color verde las cuales, van en direcciones diferentes y hacen un daño algo pequeño pero lo compensa con el rango que tiene. Además si estamos cerca de un enemigo, podremos lanzar el arma de una forma más rápida. Pero lo realmente interesante es el poder cargado ya que parece que X se robó la estrella de Mario haciéndose de arco iris. Haciendo que nos hagamos invulnerables a ataques de enemigos por un periodo de tiempo algo corto, pero lo suficiente para sacarte de un apuro. Bueno tal vez unos hubieran puesto a este poder más abajo pero por lo menos yo no. Las agujas hacen un daño algo menor pero como dije lo recompensa con su rango y su poder cargado es corto pero bastante divertido. Además este poder es efectivo con Stormy Ball, la cara esa que no me acuerdo como se llama y el carro T-Rex. El cuarto puesto, es para la habilidad de Armored Armadillo, Ruling Shield. La habilidad consiste en lanzar. ¿Agua? La verdad no se que es eso. Bueno una esfera azul la cual hace un daño muy bueno además de ser rápida. Aunque realmente terminaras utilizando la versión cargada la cual hace un escudo que dura un muy generoso límite de tiempo, aunque si tocamos ciertos enemigos el escudo se desactivará, además esta arma surte efecto con la Un Choctopus, Baile y la última forma de Sigma. Esta arma me parece genial, hace un buen daño, es rápida y su versión cargada te puede facilitar más la vida, pero si tuviera que buscarle algún punto negativo sería que el escudo se desactive con ciertos enemigos, pero igual entiendo que se hizo esto para que la habilidad no estuviera tan rota. El puesto 3 y medalla de bronce, es para la habilidad de Boomer Quanger, Boomer Cotter. La habilidad consiste en lanzar cuchillas en forma de Boomerangs los cuales hacen un buen daño. Su versión cargada consiste en lanzar 4 Boomerangs más grandes los cuales cubren por completo a X y hacen un buen daño. Bueno son muchas las cosas que hace este poder, así que vamos a decirlas todas. Si el arma no logra darle a algún enemigo estas regresaran a ti y no solo eso sino que la energía se restaurará. Esto me agrada ya que esto hace que el arma sea más versátil. Y no solo eso ya que con esta habilidad puedes agarrar vidas o los objetos que regeneran vida, energía de poder, subtanques y hasta corazones. Y otra de las cosas que puedes hacer con la habilidad es que puedes cortar extremidades de ciertos enemigos como la trompa de Flame Mammoth o los tentáculos de la Unchoctopus. Me gusta mucho esta habilidad, tanto que me gusta más incluso que la de Cotman y considero que esta es una de las mejores habilidades del juego pero aún así considero que hay dos poderes mejores. El segundo puesto y medalla de plata es para la habilidad del Bone Eyes. Shogon Eyes. Este poder consiste en disparar una ráfaga de hielo la cual no la subestimen por su tamaño ya que esta habilidad si bien no es un monstruo en cuanto a daño pero hace un daño más que bueno además cuando la ráfaga choque con un enemigo o la pared se romperá haciendo que salgan fragmentos de hielo. Su versión cargada más que algo verdaderamente útil es algo más para que te diviertas más en el escenario ya que podemos hacer una plataforma de hielo en la cual podemos subirnos para usarla como una patineta y hacer ciertos glitches. Debo confesarles que la primera vez que jugué el juego pensé que esta arma sería malísima por su tamaño pero al final terminó siendo de las mejores armas del juego. El hecho de que se rompa el hielo cuando choque con algo para hacer más daño es un buen agregado y la versión cargada si bien no es tan sobresaliente es muy divertida. A pesar de que esta habilidad me encante aún hay otra habilidad que me gusta aún más. El primer puesto, medalla de oro y la que se corona como la mejor arma del juego es para la habilidad de Storm y Gol Storm Tornado. Esta habilidad consiste en lanzar un tornado que hace un daño bestial el cual mata casi a todos los enemigos del juego claro haciendo unas excepciones como los jefes, mini jefes y personajes con escudos. Su versión cargada es un poco meh pero igualmente es buena ya que es el mismo tornado solo que hacia arriba aunque no es del todo necesario. Bueno se que casi todos pensaban que esta arma se iba a quedar con el primer puesto ya que esta arma es brutal, hace un daño bastante alto y tiene un muy buen rango, además este poder es efectivo contra Flame Mammoth. Tal vez el poder cargado no es tan bueno pero igual sirve para dañar varios enemigos. Esta arma en mi humilde opinión es la más útil de Mega Man X1. Es poderosa y es muy buena, en fin puesto número 1. Bueno amigos, eso ha sido todo. Este ha sido mi top con mi opinión así que me puedes dejar el tuyo en los comentarios. Si veo que el video tiene éxito haré rankings de los X2, X3 y otros juegos clásicos. Y en cuanto a la inactividad crean me hice como 7 videos y no me gustó como quedaron y los cancelé, y si uno de estos era la review a Avengers Endgame por lo que lo máximo que haga sobre esta película será una mini reseña con spoilers ya que ya ha pasado el tiempo suficiente y se vienen más ideas para el canal. En fin espero que les haya gustado el video y si fue así dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos hasta el siguiente video, hasta la próxima. Gracias por esperar tanto tiempo. Ah me acabo de dar cuenta que ya llegamos a los 10 minutos así que este es el video más largo del canal, la verdad me gusta saber eso ya que por lo general los videos del canal son muy cortos. Bueno ahora sí, adiós nos vemos en 2000 años.